Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de lo que ha pasado, más bien como una actualización. Bueno, aquí tengo unas bolsitas que voy a empezar a preparar y pues como en el huerto murió casi todo, murió el 90% de las cosas, con estas bolsitas voy a empezar a germinar para ahora para lo que viene siendo la primavera. En este bote tengo lo que viene siendo mi tierra preparada y tal vez se van a preguntar que por qué lo estoy haciendo en estas bolsas. Bueno, todos mis amigos y mis colegas que también hacen lo mismo que yo, o que tienen ahí huerto en casa, pues todos les pasó exactamente lo mismo. Desafortunadamente a todos mis compañeros se les murió la mayoría de las cosas que tenían. Entonces, como yo tengo muchas semillas y quiero aprovecharlas, se me ocurrió la idea de empezar a germinar todo en estas bolsitas para cuando ya salgan, pues empezar a regalar plantitas. Ahorita lo que voy a hacer en esto, los voy a acomodar en cajas y primero voy a empezar con aromáticas. Tengo ahí semillas de albahaca, tengo paramenta, hierbabuena, también creo que tengo ahí de orégano, si más no recuerdo. Y en otras voy a poner lo que viene siendo chile, tengo diferentes variedades. También voy a poner tomate y creo que también tengo lechuga y acelga. Entonces, pues va a ser empezar de nuevo, poner todo esto en bolsitas para cuando esto ya germine, pues comenzar a regalarlo. Pero no, digo, la idea es apoyar a mis amigos también. Digo, no solamente para mis amigos, si alguien más quiere, pues obviamente con gusto le voy a regalar. Además que hay que aprovechar las semillas, ¿no? Porque las semillas con el tiempo, pues van, digamos, como caducando y van perdiendo fuerza. Entonces, voy a seguir terminando esto y ahorita seguimos con lo que está del otro lado del puerto. Aquí puse uno que se llama chile de árbol. Entonces, estoy regando. Entonces, vamos a darle un buen riego. Y pues nada más estarlo aquí supervisando, que nunca le falte humedad, porque si le falta humedad, pues la semilla después no brota. O sea, como quiera puse tres semillas en cada bolsita. Esto es por si alguna no sale, pues esperemos que las demás sí. En esta caja puse albahaca. Entonces, como les digo, cuando estos salgan, pues voy a proceder a regalarlo entre los amigos. Vean, esta enredadera que es un sisus. Aquí la conocen con el nombre de uña de gato. No sé por qué, pero pues realmente se llama sisus. Vean. Se quemó por completo. Yo creo que esta fue una de las plantas que más me pudo, porque es una enredadera que yo batallé mucho para sacar adelante. Y la intención que yo tenía es que cubriera toda esta parte. Pero pues bueno. Las hojas no las voy a desaprovechar, porque pues las voy a utilizar como abono. Esto fue lo que más triste me puso, pero pues bueno. El árbol de lima, completamente quemado. Pero pues bueno. Aquí veo que hay unas ramitas verdes todavía. Cuando un árbol se quema, lo recomendable es podarlo y esperar a que rebrote. ¿Por qué lo podamos? Porque entre menos ramas y menos hojas tenga, no va a gastar tantos nutrientes. Entonces lo ideal es que lo podemos. Yo creo que esto lo voy a hacer el día de mañana. Planta de citronela. Vean. Espero que rebrote, porque esta es una de mis plantas favoritas. Que de hecho tengo un video aquí en el canal de lo que hicimos con esa planta. Bueno. Mi caliza gigante. Completamente muerta. Esta me la regaló una amiga, pero pues bueno. Normalmente las suculentas y cactus es súper difícil que vuelvan a rebrotar. Vean. Sueltan demasiada agua y esto es producto de la congelación. Mi planta de chile, muerta por completo. Estas sí ya no rebrotan, así que tenemos que sacarlas, rotar la tierra y volverlas a sembrar. Vean cómo luce el limonero después de la quemada. Aquí tenía un limón, miren. Todo esto se quemó. La hierbabuena solamente murió de esta parte. Aquí ella está viva todavía. El de mi vida. Se secó. Este es mi árbol favorito, es el que más quiero. Es un tramboyán. Creo que también lo conocen aquí en México como tabachín. Pero vean. Se me secó. Aquí tengo unas calizas que también se secaron, pero estas, vean, ya empezaron a rebrotar. No, estas calizas son todo terreno. Que de hecho también tenemos un video aquí en el canal hablando sobre eso. Entonces a estas lo que voy a hacer simplemente es cortarle todo, todo, todo por completo. Dejarlas como quien dice casi, casi pelonas. Es lo que me gusta de la planta esta de la caliza porque aguanta mucho. Eso sí, es una planta que no le gusta el sol. Hay que tenerlas en sombra. Pero vean, esta, en una semana, rebrotó todo esto. Es lo que me gusta. Bueno, esta selga fue la que sí sobrevivió. Esta selga obviamente se salvó, pero fue la que yo mantuve completamente tapada. Ahí tenía unos chiles que obviamente tuve que quitar porque esos murieron. La planta de tomate. Esta murió. El tomate y el chile son de las plantas del huerto que son de las más delicadas. Entonces, pues ya hay que retirar todo esto. Vean, está todo quemado. Otro tomate que murió. Otro más que murió. Miren, aquí pueden ver en las lechugas que, fíjense que yo pensé que iban a morir por completo, pero no. Pero vean. Están completamente quemadas. Están esto completamente quemado. La col rizada, pues también aquí, mira, vean. Esta hoja está quemada. Lo que estuve haciendo con la col rizada fue que retiré todas las hojas quemadas. Y pues tengo la esperanza que se puedan salvar. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Y bueno, la espinaca no murió. Pensé que había muerto, pero no. La veo demasiado saludable. Y el betabel también lo veo muy bien. Entonces, esto se ha salvado. Pero bueno amigos, esto ha sido todo. Simplemente quería mostrarles un poquito de lo que había pasado por aquí. Les mando un abrazo y los veo en un próximo video. Chao.